Las empresas mineras cotizan en las bolsas de valores alrededor del mundo, por lo que están sujetas a la especulación financiera. Cuando la producción de cualquier industria va viento en popa, generalizadamente, como ha pasado con la industria minera en últimos años, los empresarios de alto nivel comienzan a ver mayor competencia y reducciones en los precios en sus mercados, se ponen de acuerdo y reducen su producción, todos de tajo o se turnan para beneficiar los costos de sus productos y no reducir sus exorbitantes ganancias, son los llamados acuerdos entre caballeros. Dueños de consorcios gigantescos como Grupo Val, propiedad de Alberto Balleres, que a su vez es propietario de decenas de empresas mineras filiales del monstruo Peñoles, se sientan a la mesa con otros titanes de la industria, como Germán Larrea, propietario de Grupo México, que a su vez es propietario de muchas empresas mineras filiales más pequeñas, y discuten entre ellos, si todos producen mucho y aceleradamente, los precios de los metales se vienen abajo, así que hay que bajar la producción, no importa si dejan a miles de personas sin sustento, el caso es no bajar los insultantes márgenes de ganancias que la industria minera genera, sin importar si mantener a los trabajadores, es poca cosa para las finanzas de la empresa, pues ellos jamás perderán un solo peso por su propia voluntad. Hoy en día, en la capital, se ha anticipado el cierre de tres minas, la del Cubo, perteneciente a la minera canadiense Endeavor Silver, la de Rayas y Valenciana, ambas propiedad de otra minera canadiense llamada Great Panther Silver, situación que responde, dicen ellos, a bajas en la producción, por lo que comenzarán etapas de exploración, en busca de encontrar más vetas. Betas, que aseguran mineros y ex mineros, ya tienen bien localizadas, solamente que en este momento no les conviene explotarlas, así que aprovecharán para encontrar más, por lo que han advertido que las exploraciones subterráneas y superficiales seguirán en territorio capitalino, se expandirán las zonas de explotación y con esto aumentarán los daños que han venido presentando a innumerables construcciones, hogares y templos históricos como el de Mellado, Cata y Mineral de la Luz, esto sin tomar en cuenta que no se está tomando ninguna previsión para el futuro de nuestros hijos por parte de nuestros gobernantes. ¿Acaso en el futuro no harán falta estos minerales que hoy se llevan extranjeros? ¿No sería prudente crear reservas de estos recursos naturales no renovables para el futuro? ¿Debemos permitir que se lleven hasta el último gramo de recursos que no podemos recuperar cuando se hayan acabado? La riqueza de México no es inagotable y las autoridades locales tienen las facultades y capacidades para impedir que continúe el saqueo. Las exploraciones superficiales requieren muchas veces de permisos de cambio de uso de suelo que el gobierno municipal autoriza. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Sharon Flores, informó Héctor Almaguer.